Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa Ya no sé ni por qué capítulo vamos por el 30 y pico, pero bueno Hemos vuelto a llegar a 30 likes, con lo que, bueno, aquí está el siguiente capítulo, ya os digo También hemos llegado a 30 likes en la nueva serie de Minecraft, el último superviviente Con lo que tranquilos que el siguiente capítulo lo tendréis Vale, ¿qué voy a hacer en este capítulo? Pues... la verdad que no sé La verdad que no sé Y por cierto, joder Mierda, 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 mierda Se me ha olvidado coger un nombre para este capítulo Se me ha olvidado, se me ha olvidado totalmente Porque recordar que no llegamos a 30 likes, entonces pues Empecé a hacer otras cosas, como la nueva serie y tal Y se me ha ido totalmente la olla Se me ha ido totalmente la olla Vale, lo que tenía pensado yo en principio Bueno, no tenía pensado, pero tenía... Ya he dicho durante los capítulos que hay que hacer la simetría a esta casa, ¿no? Con lo que, ¿por qué no empezamos con la simetría y ya? Ya que, bueno... Tiene que empezar a coger forma, ¿no? Y ya Y necesitamos la simetría Vale A ver, ¿cómo calculo esto? Así Ahí Si, ¿no? Eso, espera, espera ¡No! 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 Ostras, no sé si me habrán roto... Uy ¿Por qué me han dejado un montón de tinta aquí? No me habrán roto nada, ¿no? Joder, joder He oído por ahí puertas rompiéndose ¡Ay! Llama, llama Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde estaba? Espera un momento No hay nada aquí Ojo, espero que no hayan roto nada Si me vaya putada A ver ¡Eh! Aquí ¿Habrán roto algo? No, parece que todo está perfecto Con lo que vale Esto lo hicimos en el anterior capítulo, si recordáis Con lo que, perfecto Luego, a lo último del vídeo Si queréis Me pasaré en un momento por Por mi canal Veré los comentarios que ha habido Cogeré el más temprano El más práctico Y os pondré un nombre, ¿vale? Cortaré ese cachito para que no sea Pesado Pero ya está, ¿vale? A ver Quitamos esto Y venimos aquí Uno por encima de este Con lo que Espera Uno por encima es este, ¿no? Ese es Y Este Y ahora tenemos que coger La medida exacta Con lo que Diréis ¿Para qué coño estás haciendo? Pues para asimetría ¿Para qué va a ser? Para que todo sea igualito A ver Joder, ¿cómo calculo yo esto? A ver Cogemos así Está cogido Desde aquí Vale Aquí, 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 aquí Ahí Quieto Vale Con lo que podemos coger ahora Ahí No, ahí no Aquí Y de altura Pues más o menos Será Así No Uno más yo creo ¿Qué os parece? No lo sé Es que es para coger forma Porque es que Ya digo que Esto va a costar muchísimo La asimetría Pero una vez que coja La forma Ya veréis A ver Time set Uno Quitamos la flor Vale Perfecto La primera estructura ya tenemos Ahora vamos a contar esto A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Siete para arriba Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno más falta Seis Ahí siete Vale Y aquí De dos para abajo O sea Esto Así No, no, no Perdón 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 Es así Y así Vale Este es el límite O sea Empezaríamos de aquí Y ahora ya sería Desde adelante Serían A ver Cuántos son Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otro siete Vale Perfecto Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Joder Ya está Joder Soy Vamos Clavado Ahí Y ahí Ya por detrás Que sería aquí En principio Vale En principio Ya tenemos la primera estructura Ahora vamos a contar Al fondo cuántos hay Y de ahí bajará hasta el fondo Eso es Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Aquí diez Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dieciocho Vale Perfecto Pues vamos a hacer dieciocho Tenemos tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No Ocho Vale Y ya por último bajamos esto A ver Quita Ahí Perfecto Bueno ya sabéis que para el siguiente capítulo Eh Votar treinta likes Vale Y yo en cuanto estén los treinta pues Eh Subir el siguiente Vale Oh Gallinita Gallinita A ver No Empieza a llover tío No me jodas A ver Así Y ahora tendremos que quitar esto A ver Hasta Aquí por lo menos Eso es Perfecto Vamos a poner Eh Time No Eh Where There Clear A ver Ahí Pues nada Ya tenemos Ah no Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Cogemos desde aquí Ahí Eso es Hola A ver Bueno ya tenemos Bueno ya tenemos el primero A ver como queda Coño Es que así Así queda otra cosa Eh A ver Aquí tengo una pequeña duda Porque no sé si queda muy bien esto Vale 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 No he dicho nada Vale vale Eh A ver A ver que hacemos ahora Vale He cogido la altura esta Vale y de aquí Cruzamos Perfecto Vamos a cruzar esto Desde la altura que he puesto aquí Desde Aquí Eso es Ahí Bueno ya tenemos un poco la estructura La muy 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 Básica Y aquí bajamos Vale Es para que os hagáis un poco la idea No A ver Ahí O sea esta parte sería la de arriba Y ahí iría lo que va a ir Que todavía no sé si habéis adivinado Algunos habéis adivinado Otros no Ah no Uno menos Uno menos Vale Uno menos Hay que Hay que subir uno más Vale Perfecto No preocupen No preocupen Vale Hay un usuario que me dijo que Si ponía Agua arriba En la parte de arriba Me iba a caer un trueno Ah no Madera Madera Que me iba a caer un trueno Y que me iba a joder toda casa No sé si es verdad Nunca lo he experimentado La verdad que todas mis casas son de madera Bueno casi todas Y nunca he experimentado algo así Pero bueno No sé Puede ser Si me lo afirmáis o lo que sea Estaré muy agradecido Vale Vamos a ver Ahora podemos hacer De largura Bien hasta Hasta aquí Vale perfecto Pues Lo que vamos a hacer es Joder Espera 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 Un escalón para abajo Vale Hasta aquí Pero un escalón para abajo O sea aquí Eso es Vale Vale Pues nada Traemos todo esto A ver Viene pegado No me huele muy bien esto Espera 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 No creo que venga pegado esto No Viene con una de separación No me gusta Esto no me gusta No me gusta Ni un pelo A ver un momento Si este viene aquí Estamos a O sea Uno Dos Y aquí estamos a A uno Vale No es fallo de la estructura Es fallo de esto Vale 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 Perfecto Uy No te caigas Dos tres Un dos tres Cuatro Un dos tres Cuatro Un dos tres La serie El Nigga del Barrio Está Bueno No estoy llevando a cabo Por ahora Voy a Muy pronto empezaré Vale Pero No lo estoy llevando a cabo Simplemente porque Bueno Estoy con vosotros Que os gusta bastante Minecraft y tal Y no sé Estoy muy distraído Pero lo llevaré a cabo Tranquilos Además ya tengo Cogido uno O sea Un comentario Un desafío Que voy a hacerlo Con lo que tranquilos Está elegido todo El desafío y todo Vale A ver Ahí Bien 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 Ahí Y esto tenemos que rellenarlo De De Uy A ver Eso es Bueno Podemos provisionar Así ¿Vale? Vale Sería provisional Así Y esto llegaría Hasta abajo Ahí No sé si hasta Hasta dónde es Creo que es hasta aquí Vamos a ver Vamos a asegurarnos Sí Parece ser que sí Vale Espera un momento Vale Este Este cacho es un poco más rollo Porque es mucha simetría Hay que mirar de un lado para el otro Tal, tal, tal Pero bueno Tranquilos No pasa nada Está yendo bastante rápido Entre comillas ¿Vale? Vale Entonces Ahora desde aquí No, no, no Es uno más Es uno más Ah, claro Vale, vale, vale Entiendo, entiendo O sea, esto así Y ahora sería Para atrás ¡Ey! Y esto también para atrás No sé hasta dónde Me he pasado un poco Y ahora un cuadrado aquí Que sería A ver Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Pues de aquí 8 para allá A ver Vamos a bajar 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahora sería Vale Esto sería abajo Y ahora sería arriba Vale Pues me parece Que tenemos ya La parte de arriba Eso es Y ahora aquí Vamos a bajar Hasta abajo O sea Primero lo que vamos a hacer A efectos prácticos ¿Vale? Es quitar todos los árboles De aquí Porque luego vamos a estar Quitando uno por uno Y tal Y ya sabemos Lo que pasa aquí Quitamos todos los troncos Ya sabéis Que si quitamos los troncos Quitamos todo Absolutamente todo A ver Esto va Esto da igual Aquí abajo Aquí tenemos uno Ahí Vale Y por último este Creo que es por último Ah no Espera Espera Es que aquí Coge más Más árboles A ver Más Otro más Joder Vamos a tardar Todos los árboles Pobrecitos Otro más Sí Este también Joder Y ya está No, no Ostras Todavía cogen más Me cago en la leche Pedazo de casa Que nos estamos construyendo Ahí Y creo que ya ha quitado Todos estos Este también ha quitado Vale Yo creo que ya está O no, no, no Todavía no Joder Joder Pedazo de casa Que nos estamos haciendo A ver Ahí Más, más, más Aquí Aquí hay otro Venga Otro más Y ya Yo creo que ya Basta, ¿no? A ver Venga, ya está Vamos a dejarlo así Sí Yo creo que ya está Vale Perfecto Time set Uno Algunos me habéis dicho Que suba más de un vídeo diario Bueno Los que me sigáis en el canal Desde hace tiempo Pues ya sabéis que antes Subía dos, tres vídeos diarios Con peor caída Claro Porque con esta calidad Pues ocupa bastante Y tarda mucho más En reteizar Pero Es una puñetera locura Subir con mi conexión Tantos vídeos Bueno, si Claro Si el canal va haciéndose Más grande y tal Y hay más visitas Y tal Y más likes Todo eso Pues por supuesto Que haré lo que sea ¿Vale? O sea, lo que sea Por subir Pero bueno Ahora como va el canal Yo creo que con un vídeo diario Va bien No estoy del todo estresado ¿Vale? Así con un vídeo diario Voy bien Y vosotros Yo creo que estáis bien Así, ¿no? Con un vídeo Es la mejor forma O por ahora es lo mejor Yo creo Y bueno Ya se verá en un futuro Como va todo, ¿no? Bien Vamos a ir cerrando todo esto Y así Bueno, ¿cuánto llevamos de vídeo? Vale Eh Durará poquito más el vídeo Pero bueno Vamos a cerrar Aunque sea dejar la forma hecha ¿Vale? Que es lo más Coñazo se puede decir Que es Uf A ver ¿Qué hay aquí? Que es mirar la simetría Todo el rato Pero ya veréis ahora Qué cambio da la casa O sea, una vez que Uy Aquí falla algo ¿Aquí va así? No sé Vamos a ver Sí, supongo que irá así Aquí cerramos así Y... 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 Qué leches Esto no me cuadra A ver, a ver, a ver, a ver A ver Es para lo primero Lo primero es quitar esto de aquí Coger esto Hacer así Y quitar esto Vale, eso es lo primero de todo Y nos empieza a llover otra vez ¡Bien! Vale Ahora ya ha cogido un poco de forma Perfecto Ahora a... A uno de distancia A ver Es a dos de distancia ¿Por qué a dos de distancia? A ver No lo entiendo No entiendo por qué es hasta ahí ¿Qué? ¿La he cagado con todo? ¿O qué? A ver A ver Voy a ver Crear A ver Es que no entiendo No entiendo lo que he hecho aquí Esto todo ¿A dónde va? Hasta menos uno Vale Y cuando baja Se quita uno Se quita uno, ¿no? Pero bueno Si lo hago así A ver si lo hago Y ya está Listo Así no nos complicamos la vida Si no Vale Esto será así Vale Y esto quedará igual Eso es Vale Tapar Tapar eso sería Y lo siguiente A ver Esto alargar hasta allá Vale Perfecto Vamos a ir montando todo esto Y ya veréis que ya en el siguiente capítulo Todo irá mucho mejor Así Ahí, ahí Y así Vale Ya tenemos otro Ahora De aquí saldría uno Y tendría que encajar con eso A ver Ahora cuando tienen que encajar las cosas son donde me da miedo A ver Perfecto Ha encajado Y A ver Esto ya está Vale Aquí tendría que haber otro Ahí Aquí habría otro Perfecto Aquí habrá que Hasta el suelo Aquí, ¿no? Eso es De aquí Aquí no sé hasta dónde es A ver Vamos a Romper desde aquí Hasta ahí Vale, perfecto Hasta aquí Y ahí Y ahora esto lo bajamos Luego tendremos que quitar todo eso Pero bueno Que se debe hacer Ahí Vale Ya ha bajado eso Ahora sería Espera Aquí hay algo más No, parece que no Por ahora Eso está vacío A ver Aquí tenemos Aquí vamos a alargar esto Vale, perfecto Quiero dejar hoy la estructura hecha Vale Para que ya Se vea de otra forma Yo creo que vosotros también querréis ¿No? Porque Llegaba el día que Que iba a ser un coñazo esto Y bueno Tiene que pasar el día Y bueno Este capítulo A ver Y esto Así Creo, ¿no? Pues supongo Vale Por ahora vamos bien Ahora Vale Esto también sigue Joder Mira que hemos hecho cosas aquí Dios mío Así Y por último Vale Por Espera No tengo esta estructura del medio A ver cuánto Cuánto distancia hay aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco O sea, cinco de distancia Vale Y contamos otros cinco aquí abajo A ver si llegamos Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco Y aquí Eso es Así Y así No sé si Hasta arriba No creo que sea hasta arriba Y luego de aquí abajo Tiramos esto así ¿No? Ah ¡Ay! Que mal Así Y ahora de aquí subimos Esto O no Espera Espera Vamos a ver Tiraríamos así Desde la mitad Tiraríamos al fondo Y cuando llegásemos al fondo Tiraríamos para arriba Y para abajo Eso es Y aquí hay otro Espera un momento Vamos a ver este Hasta dónde es Bien Vale Hasta aquí Y de aquí tiramos otro Vale Ostras No es nada fácil Ya veis Esto Vale Ahí Hay que tirar otros de aquí Hasta ahí Eso es Y de aquí Tiraríamos para abajo ¿No? A ver No, pero uno más Uno más Eso es Uno más Y así Se supone que Así estaría bien Hemos bajado eso Eso es Aquí hemos puesto Y nos falta aquí Pues tiramos por ejemplo Hasta aquí No sé Luego ya cortaremos Hasta ahí Vale Pues voy a dejarlo así Fijaros Coño Tenemos cosas Tenemos cosas Y esto queda De otra manera Fijaros La simetría Que vida le da A la casa ¿No? Pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo Ya sabéis Para llegar al siguiente Para Para el siguiente capítulo O para que Suba el siguiente capítulo Agradecería 30 likes ¿Vale? Y bueno Espero que voy a quitar Antes de terminar el capítulo Voy a quitar esto Que queda ahí fatal Si no queda fea la casa Ahí Perfecto Pues nada Si os ha gustado Like favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós